Con la primavera Con la primavera A mi me extra la alegría Te levanto cada día Con cara de felicidad Que ya nos vamos Camino de la arena Pa' ver su cara morena Y estar contigo un año más Me tienes loco perdido Y por ti pierdo el sentido Que llevo un año esperando La llegada de Rocío Ya mi gente se prepara Pa' salir de romería Agarraba sus impecados Y cruzar esas marismas Mi guitarra está sonando Mi plegaria rociera Que mi gente está cantando Y al laito de una candela Un, dos, tres Con la primavera A mi me extra la alegría Me levanto cada día Con cara de felicidad Que ya nos vamos Camino de la arena Pa' ver su cara morena Y estar contigo un año más Con la primavera A mi me extra la alegría Me levanto cada día Con cara de felicidad Que ya nos vamos Camino de la arena Pa' ver su cara morena Pa' ver su cara morena Y estar contigo un año más Marismas Con la primavera Con la primavera A mi me extra la alegría Me levanto cada día Me levanto cada día Con cara de felicidad Que ya nos vamos Camino de la arena Pa' ver su cara morena Y estar contigo un año más Y estar contigo un año más ¡Un besito no te voy a contar! ¡Y si a la vez te voy a comprar! ¡Amor, te lo voy a dar! ¡Amor te lo voy a dar!